hola hola bienvenidos al canal hoy les traigo dos lindas ideas reciclando botes de plástico y empecemos con la primera de ellas para esto vamos a estar utilizando una botella de cloro de esta forma así como se aprecia en la imagen y vamos a coger nuestro cúter y vamos a cortar en la señal que tiene ahí establecida en esta parte de la botella ya que lo tenemos cortado cogemos nuestras tijeras y empezamos a nivelar entonces ahora lo tenemos ya nivelado vamos a coger un pedazo de lija de grano medio y vamos a empezar a lijar toda la superficie de nuestro bote y vamos a sacudir el excedente de polvo que haya quedado y luego vamos a aplicar gesso casero o primer o también pueden usar otro tipo de material con una esponjita vamos a aplicar así como lo están viendo o pueden usar este pincel eso depende de ustedes yo lo estoy aplicando con esta esponjita luego que ha secado voy a aplicar pintura acrílica blanca y también lo voy a hacer con la esponjita para que le dé esa especie de rugosidad a la aplicación porque el pincel lo deja un poco liso yo quiero que le dé otro tipo de acabado aunque quizás eso no se va a notar porque vamos a usar la técnica de recoupage en esta manualidad ya que lo tenemos seco vamos a dejar esto a un lado y miren tengo aquí una tapita que he encontrado por ahí que se presta perfectamente para tapar este bote de plástico y por eso voy a hacer una linda cesta para organizar entonces ahora vamos a aplicar lo mismo en la tapita vamos a lijar primero y luego vamos a aplicar el primer o gesso casero que estoy utilizando yo y luego vamos a aplicar también pintura blanca esto vamos a dejar secar y ahora traigo un pedazo de tela del motivo que ustedes tengan yo me gustó esta que estoy utilizando y aplicamos un poco de silicona líquida para empezar a pegar de esta manera al ras de el filo de esta botella y así lo vamos a empezar a organizar muy bonito a pegar viendo que no queden arrugas con la silicona líquida se puede trabajar muy bien para este proceso porque podemos moverlos si en caso nos queda mal pegado miren así es como está quedando ahora traemos un pedazo de cartón tipo cereal de la medida de la base y lo vamos a pegar con silicona fría en un pedacito de tela así como se aprecia y vamos a nivelar un poco porque me queda un poquito grande y luego vamos a empezar a hacer estos cortes para que luego queden unas pestañas que esto nos servirá para pegarlo hacia el centro así como se apresa y este proceso lo hago con silicona caliente para avanzar en el proceso y se presta muy bien para este tipo de de paso ya que tenemos todo listo miren qué bonito queda entonces vamos a aplicarle silicona caliente pero ustedes le pueden usar también silicona líquida y lo vamos a pegar rápido para que la silicona no se seque pero el proceso es más rápido por eso entonces ahora vamos a traer esta linda servilleta por lo menos yo voy a usar esta servilleta de rosas y de un pajarito voy a cortar a la mitad con la tijera y luego con mis dedos voy a empezar a rasgar la parte principal de la servilleta que es este pajarito con una rosa muy bonita esto lo tiene en ambas partes de la servilleta de la mitad de la servilleta que cortado y así le sacamos las dos capas que trae la servilleta para empezar a pegarla en nuestra botella ahora medimos en qué parte más o menos lo queremos poner ya que lo tenemos centrado vamos a coger con un pincel pegamento blanco diluido en agua 80% de pegamento 20% de agua aproximadamente lo mezclan bien y podemos utilizar este pegamento para pegar nuestra servilleta y hacer la técnica de copas ahora del centro para afuera vamos a pasar nuestro pincel para quitar algunos rumos que hayan quedado el mismo proceso hacemos con la otra mitad de la servilleta y miren qué bonito que está quedando lo mismo vamos a hacer al otro lado y también los pedacitos de servilleta que me han quedado de las rosas pequeñas mariposas también lo he pegado en otros lugares ahora en la tapa también he hecho el mismo proceso y con una lija estoy quitando el excedente porque aquí sí me sobró un poquito de servilleta y pegué también aquí la parte central de la servilleta que es la que la que era más grande entonces ahora ya que haya secado muy bien vamos a empezar a aplicar barniz acrílico yo estoy usando barniz acrílico y le vamos a dar dos capas pero vamos a dejar secar obviamente la primera capa ya que lo tengamos bien seco lo mismo vamos a hacer en la tapa entonces ahora vamos a empezar a aplicar otra capa de barniz y antes de que seque voy a empezar a espolvorear esta escarcha tornasol para que le dé un poquito más de brillo a nuestro trabajito solamente un poquito por eso lo estoy haciendo con la mano lo mismo vamos a hacer en la tapa y así es como va quedando de momento miren qué bonito trabajito lo podemos tapar esto si esto sirve para tapar cositas que a veces no queremos que se empolven y queremos que estén bien bien guardaditas entonces podemos usar hacer esta cesta con tapa yo tengo aquí este estos dos pedacitos de círculos que los hice de de tubitos de papel y los voy a pegar entre sí con pegamento blanco cola de carpintero en este caso y lo voy a pegar en el centro así como están viendo para que simule como una agarradera luego voy a hacer el mismo proceso del decoupage y también le voy a aplicar el barniz y la escarcha tornasol y así nuestro trabajito está quedando casi listo miren qué precioso trabajito que estamos haciendo con un simple una simple botella de cloro ahora traigo esta puntilla de algodón y lo voy a pegar en esta parte de la tapa y esta es toda la decoración que le voy a dar a este trabajito para no saturarlo más porque tiene bastante decoupage en ambos en ambas piezas entonces voy a pegar con silicona caliente alrededor de la tapa cortamos el excedente y esa es toda la decoración que le voy a dar y miren miren qué lindo trabajito está quedando ahora tapamos miren la preciosidad a mí me ha súper encantado me ha quedado muy muy bonito ahora yo voy a poner estos hilos chinos para organizar pero ustedes pueden poner pues lo que lo que más necesiten guardar mientras tanto de momento yo lo estuve utilizando con esto para darles un ejemplo de que lo podemos que es lo que podemos guardar pero se presta pues para guardar lo que más necesitemos y este es el resultado final ha quedado súper bonito por lo menos a mí me ha encantado espero que ustedes también que me de me regalen un súper like que me ayuden a compartirlo que me dejen sus comentarios que es lo que más les les ha gustado de este proceso de esta manualidad y si aún no se han suscrito al canal los invito a que se escriban y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo ahora vamos con la idea número 2 y también vamos a estar a estar usando botes plásticos tengo aquí este bote que es esta botella que es de enjuague de ropa también puede ser de jabón líquido y lo he cortado de esta manera aplico pegamento blanco este pegamento es escolar y le estoy aplicando directamente este es una servilleta que no tiene capas viene solamente de una capa creo que es con papel de arroz una servilleta que me trajeron de españa mi hermana y también es muy bonita para hacer decoupage ahora en el interior voy a pegar con esta tela de algodón en color lila y lo voy a hacer o lo estoy haciendo con silicona líquida porque es más fácil de mover sin caso no hemos no nos gusta lo que hemos pegado de repente nos ha quedado una arruga y esto sirve para arreglarlo ahora traemos un pedazo de cartón de cereal en la medida de nuestra base y con la misma tela vamos a pegarlo con silicona líquida y vamos a hacer estas pestañitas igual que la manualidad anterior ese proceso es fácil ustedes ya lo conocen lo hemos hecho en varios varios vídeos en varios trabajos y este es el proceso quitamos el excedente de tela que nos haya quedado y aplicamos silicona en este caso yo estoy aplicando silicona líquida en la manualidad anterior aplique silicona caliente pero pueden usar cualquiera de los dos y esperar simplemente que seque y así es como queda en el interior súper bonito vamos a traer hilo de yute y vamos a empezar a forrar nuestras asas dándole vueltas así de esta manera y esto le va a dar un toque súper especial a nuestra decoración y así es como tiene que quedar ahora cortamos el excedente y lo mismo hacemos con la otra base aquí lo tengo todo listo miren qué bonito está quedando y en la parte de la base voy a pegar este pedazo de goma eva es decorado con silicona caliente así como se aprecia vamos a barnizar con barniz acrílico así como la manualidad anterior a casualmente le voy a darle dado una capa de barniz dejamos secar y ahora con nuestro encendedor quitamos las pelucitas que deja siempre el hilo de yute aquí ya lo tenemos listo y en la parte de la base voy a dar unas vueltas empezando desde la goma eva unas vueltas de hilo yute y lo estoy pegando con silicona caliente este proceso vamos a hacer más o menos hasta unas cuantas hacia arriba de la base así como se aprecia en la parte superior estoy pegando esta este encaje blanco que le da un acabado súper súper bonito a esta manualidad y también lo estoy haciendo con silicona caliente cortamos el excedente y miren qué bonito qué bonita manualidad que nos está quedando con una simple botella de plástico ahora para darle ya el toque final pego esta este lacito lila con una perlita media perla en el centro y nuestra cesta está lista en forma de canasta para decorar para decorar nuestra casita para organizar o tal vez para usarlo con como con flores o para lo que ustedes mejor les guste hacer con este trabajito la idea es reciclar los botes de plástico que tenemos en casita espero que estas dos ideas les haya gustado que se animen a hacerlo me ayuda a compartirlo me regalen un súper like y muy importante no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo vídeo conmigo será hasta la próxima adiós